¡No pasará! Los campesinos de Brasil Los grupos quieran Para vivir De cualquier sitio Bueno, un botín Las dos sacos dignas De el desespero ¡No pasará! 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 en el medio ¡Coach preparad! ¡Citamos el cuantón! ¡Loca o mar! ¡No! ¡Delicad! 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 Dedicada a la Jets Nazara de la Vistelera ¡Que seguís entuñtad! ¡El cóterx! ¡Vamos! 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 ¡Delicad! 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 ¡No! ¡Delicad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a despedir al señor Joven de Paralel! ¡Habo una aplaudidez!